Bueno, vamos a cambiar absolutamente de tema porque esta mañana se desató un incendio en la fábrica de chocolates Felford, que está ubicada en el barrio de Almagro y dos trabajadores tuvieron que ser trasladados al hospital con principio de asfixia. ¿Cuántas personas estaban trabajando en ese momento? Sí, alrededor de 300, 350 personas. Es la hora pico de la fábrica. La hora de la mañana donde convergen todos los sectores trabajando. Digo, ¿sonó la alarma? ¿Vos estabas aclarando? No, no sonó la alarma. No avisaron por los parlantes tampoco que se evacuara. Tuvimos que ir nosotros por los sectores, los delegados, avisando a la gente. Había una compañera que quedó en un baño metida. La verdad que es lo que venimos denunciando siempre. Comenzó más o menos a las ocho y pico. Acá me dice un compañero que fueron dos personas trasladadas. Nosotros queremos hacer hincapié en la cuestión de organizar una comisión mixta de seguridad y higiene porque la fábrica tiene ciento y pico de años. Nosotros hicimos varias denuncias para que se haga el simulacro de incendio. El año pasado se hizo uno y se hicieron dos hasta ahora, bastante defectuosos. Entonces por eso queremos la comisión bipartita para que conformara un comité de seguridad y higiene para que estas cosas no pasen. La otra vez se hizo, se hizo a las tres de la tarde cuando había 30 personas en fábrica y el simulacro murió en el portón para el lado de adentro, cosa que no corresponde. La gente tiene que salir a la calle, tiene que sonar la alarma, se tienen que avisar en todos los sectores por parlante porque para eso hay sectores que no tienen teléfono, no se les puede avisar, hay sectores que no tienen parlantes y las máscaras que usaron los compañeros estaban totalmente en desuso. Había dos o tres máscaras y somos 500 trabajadores. Nosotros venimos reclamando tanto por la parte salarial como por la parte seguridad porque nosotros venimos a vender nuestro trabajo acá, pero no queremos vender nuestra salud.